Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este BMW M1330 que posee un motor tipo B10 que está listo para competir y bueno, que ocurre cuando se combinan dos de las creaciones más icónicas de la marca automotriz Favara bueno, una previsiblemente experiencia trascendente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en estos días sería difícil encontrar a alguien lo suficientemente loco como para comprar un coche M3 de la generación E3 perfecta, completamente original para después modificarlo bueno, en esencia el primer M3 es un coche de colección que se aprecia rápidamente con unidades de fábrica poseyendo poco kilometraje que superaron las seis cifras y bueno, sin embargo hace tan solo un año este coche no valía tanto, por ello este mecánico australiano se sintió bien al momento de cambiar el legendario bloque S14 de su M3 por todo un tipo V6 que tiene como potencia 500CB y bueno como hacemos un canal de YouTube llamado Fullboots se reunió con el dueño de este bonito modelo M3 rojo, o sea Bob para conocer los detalles de este trasplante bastante llamativo y bueno el bloque de 10 cilindros en cuestión también es un producto de la marca BMW tomado de un coche M5 o un M6 de mediados de la década de los 2000 y bueno esta vez funciona junto a una SU optimizada y gira hasta tener 8300 revoluciones por minuto y bueno, el dueño también instaló una caja de transmisión de tipo manual con 6 marchas 6 velocidades de un modelo M1390 para enviar toda la potencia hasta las ruedas posteriores aunque sorprendentemente el diferencial aún pertenece a la generación de E3 y bueno o sea, a la generación E30 eso quería decir y bueno lo más interesante son las afirmaciones del mismísimo Bob que no tuvo que cortar ninguna parte del chasis o del cortafuegos para colocar este tremotriz dentro de este coche E30 sin embargo, tuvo que fabricar un bastidor auxiliar totalmente nuevo un cárter de aceite y una cremallera dirección bastante modificada para que todo pudiera funcionar y bueno, el dueño asegura que construyó este M3 para disfrutarlo en las pistas de carrera reclamando un peso en vacío inferior a los 1350 kilos y una distribución de peso cercana a 50 por 50 y bueno, todo es bastante increíble considerando que este vehículo este automóvil posee más del doble de cilindros que antes y bueno, por supuesto, la fantástica relación peso-potencia significa que también lo transforma en un vehículo del cuarto mille interesante y suena maravilloso, no está celoso ni un poco acá mismo en Canal Driver España bueno, y acá está el video pero no lo vamos a reproducir porque si no se me va a alargar este video y bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao